Pues bien yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto Al grito en que te imploro, te imploro y te abro en nombre de mi última ilusión Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías Que ya no sé ni en dónde se alzaba el porvenir De noche cuando pongo mis sienes en la almohada, hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho, mucho y al fin de la jornada, las formas de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me deber jamás Y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos, bendigo tus desvíos, adoro tus desvíos Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más A veces pienso darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión Mas si es en vano todo, el alma no te olvida, que quieres tú que yo haga pedazo de mi vida ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Y luego que ya estaba concluido tu santuario, tu lámpara encendida, tu velo en el altar Limpiando las antorchas, humeando el incensario, el sol de la mañana detrás del campanario Y abierta y a lo lejos la puerta del hogar Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho Y en medio de nosotros, mi madre como un dios Figúrate que hermosas las horas de esa vida, que dulce y bello el viaje por una tierra así Y yo soñaba en eso, mi santa prometida, y al delirar en eso, con la alma enternecida Pensaba yo en ser bueno, por ti no más por ti Bien sabe Dios que será mi más hermoso sueño Mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi pasión Bien sabe Dios que nada cifraba yo mi empeño Sino en amarte mucho, bajo el hogar y sueño Que me envolvió en sus brazos cuando me vio nacer Esa era mi esperanza, María que a sus fulgores Se opone el hondo abismo que existe entre los dos Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de mis tinieblas, la esencia de las flores Mi lira de poeta, mi juventud adiós Los novios de las ciudades se citan en los salones Los rancheros con su prieta, allá por los callejones Los ricos en la banqueta, apantallan con chequera Los pobres en las veredas, enseñando la cartera Y en el rancho al guaracha, soy el oscuro repegado En la sala mejorales y en el patio chiquiadores En el rancho desvelado y en el pueblo de las dores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asomo y me meto más pa' adentro Ya con esta y me despido dispense la revoltura Les dejo la cascarita y ahí le ponen la revoltura A veces no más me asomo y me despido dispense la noche A veces no más me asomo y me despido dispense la noche Solo triste y afligido Me acerqué pa' preguntarle qué le pasa Cuando quise preguntar bien su mirada Que era el reflejo de mi madre que la extraña Me alejé, me quedé con el intento Pues pensé que al contestarme él sufriría De momento platicaba y sonreía Y no quise con preguntas borrar su sonrisa Comprendí que como yo la extraña tanto Y en lugar de preguntar me fui alejando Aunque a veces a los dos nos ven sonriendo Pues por dentro nuestro pecho va sufriendo No dejaste y a mi padre veo muy triste Te marchaste, madre mía, porque te fuiste Aunque sé que vamos a juntarnos Desde el cielo, desde el cielo Vela por los que quedamos Comprendí que como yo la extraña tanto Y en lugar de preguntar me fui alejando 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 Yo no sé que le miran al pobre Que con ellos ninguno es sincero El favor no se lo hacen al hombre Los sonores los compra el dinero Yo no sé que le miran al pobre Que ninguno le tiene confianza Cuanto pesa la caca del rico Que no pueda igualar la balanza Sin fortuna nací entre los pobres Y por eso no soy heredero Pero vivo feliz con mi gente Aunque digan que soy por diosero Soy el hijo de los pobres Que en el mundo ando penando Lejos de mi tierra ausente Distintas caras mirando Pero siempre buena gente Y así me la voy pasando Yo no sé que le miran al pobre Que con tanto desprecio lo hiere Yo les puedo apostar lo que quieran Sin ellos los ricos se mueren Sin fortuna nací entre los pobres Y por eso no soy heredero Pero vivo feliz con mi gente Aunque digan que soy por diosero Y ay, ay, ay Puro Sinaloa Y pégale, pégale Ya me voy para otras tierras Y te juro que no vuelvo a tener Amores en la capital Ya me voy atormentado Con el pecho destrozado Por la inmensa pena de mi decepción Yo ya me voy Como el pájaro perdido Que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Ay, te quedas consentida Disfrutando de la vida Disfrutando de la vida Reina de las flores de mi corazón Ya me voy Atormentado Con el pecho destrozado Por la inmensa pena de mi decepción Yo ya me voy Yo ya me voy Como el pájaro perdido Que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Yo tenía una puerta pinta Amarrada en el postrero Y de la hambra que tenía Se comía mi tío severo China, china, cuchi, cuchi Cui, 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 cui El cuerito de mi porca Lo mandé a hacer chicharrones Al tamaño de pecero Salieron cuatro montones China, china, cuchi, cuchi Cui, 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 cui Los ojitos de mi porca Ya se me estaban secando Desde lejos Relumbraban Parecian lunas llenando China, china, cuchi, cuchi Cui, 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 cui Las tripitas de mi porca Las mangas se longanizan Y a cinco mil pesos al metro Me pagaba doña Luisa China, china, cuchi, cuchi Cui, 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 cui La vejiga de mi porca Me gustó para tambora De tan recio que es una barra Tumba, basta sonora China, china, cuchi, cuchi Cui, 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 cui De mi porca solo quedan las patas Y la cabeza Las rematan un millón Por si a alguno le interesa China, china, cuchi, cuchi Cui, 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 cui Me voy muy lejos Y no quiero regresar Un mal recuerdo De ti me voy a llevar El pecho herido Clavado con un puñal Ya mi esperanza Se acaba de terminar Ay mundo ingrato Me acaban de traicionar Pues la que quiero Con otro se va a casar Cantar no puedo Me dan ganas de llorar Ya mi esperanza Se acaba de terminar Te dejo libre Y no te deseo más Ahora he perdido Ahora he perdido Y me tengo que aguantar Borrar tu amor Pues nunca te dejo olvidar Ya mi esperanza Se acaba de terminar Se acaba de terminar Tirarme por derecho Tirarme por derecho A la desgracia Todo lo que pasa Todo lo que pasa La pasión La pasión De esa mujer De esa mujer Ay compadre Que triste Ando compadre Perdón No le jale a la aspiradora Porque me la van a enchugar Hombre Cuoco para De la suscripción Y nada más No levanten poco Porque me va a hacer toquer Arránjese Desterrado de mi tierra yo me voy Por un desaire que me hicieron en la vida Voy a tirarme por derecho a la bebida Todo lo que usa la pasión de esta mujer Que bonita jovencita que me hace que me la llevo No dejen las corcholatas Y a que nadie me la quita porque son hijos del miedo Voy a tirarme por derecho a ver si puedo Toda la causa es la pasión de esta mujer Hoy recibí una noticia que pronto voy a morir Hoy recibí una noticia que pronto voy a morir Para mí no es nada nuevo, lo sé desde que nací Por eso gozo la vida, porque yo sé que hay un fin Voy a hacer mi testamento, quiero todo repartir A todos les dejaré algo pa' que se acuerden de mí No quiero malos recuerdos cuando me vaya de aquí A mi esposa y a mis hijos les dejo mi corazón A ellos les pertenece, allá no lo ocupo yo Se los dejo pa' que sepan que fueron mi adoración Para mis padres y hermanos yo les dejo mis recuerdos Tantos momentos felices, los que pasé yo con ellos Recuerdenme siempre alegre como si no hubiera muerto Y esos son recuerdos, compadre Gopito Amigos y familiares, yo les dejo mis canciones Pa' que se acuerdos, pa' que se acuerden de mí Y alegren sus corazones, si de veras me quisieron Mándenme sus oraciones Dinero no dejo mucho, pues nunca tuve de sobra Casi todo lo gasté en mariachis y tamboras Pues tengo bien entendido que allá con él nada compras Las despedidas son tristes, por eso no me despido Hagan de cuenta que estoy en los Estados Unidos Y que nunca más volví a mi pueblito querido Hay una flor que nació en el cementerio Sobre una lápiz triste y olvidada Es una flor solitaria y desdichada Que solo sabe de las penas y el dolor Hay una flor que nació en el cementerio Sobre la tumba del ser que tanto quiero Es una flor sin maceta y sin florero Que se marchita cuando nadie va al bandero Yo le he regado con el llanto de mis ojos Y le he contado de mi pena y mi dolor Parece que hay consolando mis sueños Y de escuchar palidez es su color Hay una flor que nació en el cementerio Bajo las ojos de una cruz pálida y fría Es una flor que hay ve en la noche y día Sobre la poza de quien la vida me dio Yo le he regado con el llanto de mis ojos Y le he contado de mi pena y mi dolor Parece que hay consolando mis sueños Y de escuchar palidez es su color Y de escuchar palidez es su color Mi madre lloraba por el hijo que no volvió Sabe Dios que suerte a mi hermano le tocó En una mañana con mucho sol Se puso el sombrero y hacia el norte caminó Cruzó el río bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California O algún rinche lo mató Mi madre lloraba por el hijo que no volvió En este mes de mayo En este mes de mayo Hace un año que murió Cruzó el río bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California O algún rinche lo mató Mi madre lloraba por el hijo que no volvió En este mes de mayo En este mes de mayo En este mes de mayo Hace un año que murió Cruzó el río bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California O algún rinche lo mató A ver Ayúdame con la chamarra nenita Porque se andan alborotando Se andan alborotando Los agorupos abajo Llévate ese cuero Me lo rentaron Pero ni más Con su permiso Les daré los pormenores Que están pasando En el mercado mexicano Una ciruela Que llegó desde Toluca Se mayugó Con un durazno Queretano De aguas calientes Se destapó una guayaba Que enamoraba Un cacahuate potosino Y a la papaya De guerrero Le gustaba Un chile pinto Duranguense El endino Agarren el tono Muchachos No lleva Tercera No lleva Una sanoría De morelos Fue la causa Que aquel lejote De Coahuila Se achicara Nunca pensó Que un aguacate Tlaxcalteca Con un mamey De Yucatán Lo comparara Y aquel chayote Que llegó Desde Chihuahua Acompañada De un elote Michoacano Quería abrazar A una sandía Tamaulipeca Y se topó Con un melón Veracruzano ¡Échale, compás! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Vas pa' que siembre, oiga! ¡Ay! De Zacatecas importaron una tuna Acompañada de un zapote oaxaqueño Y a la manzana de Jalisco le suspira Un platanazo que decía ser tabasqueño De Nuevo León le coquetía una naranja A un coco de agua que llegó quintanarroense Y desde Chiapas una papa pa' churraba A un rabanito de la tierra sinaloense Y aquel tomate de la Baja California Con las lechugas de Colima se hizo pato Fue con el chisme la cebolla Nayarita Y que le llevo un coliflor de Guanajuato Ya me despido porque un mango de Sonora Ay, por Hidalgo se abrazó con una pera Y que un camote los de Visa desde Puebla Y a todos juntos que les metió una carrera ¡Gracias! 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 ¿Por qué no dijiste nada si te pensabas marchar? No sabes cuánto he llorado solo pensando que ya te vas Solo pensando que ya te vas No voy a decirte nada y quiero verte partir Y ya cuando estés muy lejos no sé si pueda vivir sin ti ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no dices si volverás? Tal vez un día regresarás y mi cariño me encontrarás Y mi cariño me encontrarás Los besos que ayer me diste son penas que hoy me das Los labios que me besaron ahora me dicen que ya se vas Ahora me dicen que ya se vas No voy a decirte nada y quiero verte partir Y ya cuando estés muy lejos no sé si pueda vivir sin ti No sé si pueda vivir sin ti ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no dices si volverás? Tal vez un día regresarás y mi cariño me encontrarás Y mi cariño me encontrarás Los besos que ayer me diste son penas que hoy me das Los labios que me besaron ahora me dicen que ya se vas Ahora me dicen que ya se vas No voy a decirte nada y quiero verte partir Y ya cuando estés muy lejos no sé si pueda vivir sin ti No sé si pueda vivir sin ti ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no dices si volverás? Tal vez un día regresarás y mi cariño me encontrarás Y mi cariño me encontrarás Mi deseo más grande es tenerte Adorarte con el corazón Recibir de tus labios tus besos Y con tus caricias gozar del amor Son tus ojos que me están matando Porque en ellos no me puedo ver Son tus labios que estoy yo deseando Que me abren y digan te voy a querer Y aparece que estoy a tu lado En mis brazos te quiero tener Te aseguro que tú me has cambiado Desde aquel momento cuando te encontré Ya no puedo vivir sin mirarte Porque loco me puedo volver Ya no puedo dejar de adorarte Porque eres mi vida, mi amor y mi ser Son tus ojos que me están matando Porque en ellos no me puedo ver Son tus labios que estoy yo deseando Son tus labios que estoy yo deseando Que me abren y digan Alegreme ando paseando Dándole gusto a la vida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida No vengo a que te levantes Ni a que interrumpas tu sueño Solo te vengo a decir Que oigas cantar a tu dueño No vengo a que te levantes Ni a que abandones tu cama Solo te vengo a decir Que oigas cantar al que te ama Eres chiquita y bonita Como un granito de trigo Te estoy dejando que crezcas Para casarme contigo Eres chiquita y bonita Como un granito de arroz Te estoy dejando que crezcas Para casarnos los dos Alegreme ando paseando Dándole gusto a la vida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida Voy a llorar Por aquel cario ingrato Por aquel cario ingrato Por la mujer Que hirió mi sentimiento Voy Voy a tomar Para ver Si así lo siento La humillación Que le dio a mi corazón Mujer incauta Mujer incauta Altiva Y desoluta Inconsecuente Foraz Y ostentosa Mujer incauta Mujer incauta Imperveutua Irremilgosa Corrupta Y perdida Y perdida Y incumplida Y incumplida En el amor Mujer incauta Mujer incauta Mujer incauta Y desoluta Inconsecuente Coraz Y ostentosa Mujer incauta Mujer incauta Mujer incauta Mujer incauta Imperveutua Y remilgosa Mujer incauta Mujer incauta Mujer incauta Mujer incauta Incumplida Mujer incauta 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 Como me gusta Soledad Porque ya no me da tristeza Con su mirada y algo más Me trae volando de cabeza Cuando no veo a Soledad La traigo aquí en mi pensamiento Y como no le puedo hablar Le mando un beso por el viento Para que sepa Soledad Que no la olvido ni un momento Y en este necio corazón Tan solo amor es lo que siento Cuando te vi me enamoré De tus miradas y tus ojos Y desde entonces soy feliz Se me acabaron mis enojos Lo más bonito para mí Es que la vida me ha cambiado Y no hay razón para sufrir Soy un serpiente enamorado Para que sepa Soledad Que no la olvido ni un momento De este necio corazón Tan solo amor es lo que siento Y no hay razón para mi Goyo dijo Goyo Dale un palo dijo Lalo En el pico dijo Chico En la cola dijo Lola No le des dijo Andrés Si le das dijo Blas Lo ataranja dijo Blanca Y después que va a pasar Yo lo mato dijo Tato Para el mole dijo Chole ¿Quién lo como? Dijo Mola En la cena dijo Nero Una pata para la chaza La molleja para Teresa La pechuga para la chuya Y el radito para mí Gogo Mata un pollo dijo Goyo Dale un palo dijo Lalo En el pico dijo Goyo En la cola dijo Lola No le des dijo Andrés Si le das dijo Blanca Lo ataranja dijo Blanca Y después que va a pasar Yo lo mato dijo Tato Yo lo mato dijo Tato Para el mole dijo Chole Me lo como dijo Mojo En la cena dijo Nena Una pata para la chaza La molleja para Teresa La pechuga para la chuya Y el radito para mí ¡Ay! ¿Lo que me dejaron? María Ni la pata para ti Ni la pata para mí Ni la pata no ¿Qué va a pasar? Ayer mientras tomaba yo un café, me puse a recordar lo sucedido De veras que yo no puedo entender Que me haya traicionado aquel cariño, de pronto sentí ganas de llorar Y quise sollozar como un chiquillo, pero alguien que estaba cerca de mi Me dijo que solo lloran los niños Amigo le agradezco ese favor, pero es que yo me siento tan herido Si vieras como duele el corazón, cuando alguien lo lastima sin motivo Amigo le agradezco ese favor, pero es que yo también pensé lo mismo Pero ahora sé que al perder un amor, también los hombres lloran como niños Y hay amigos que comprenden mi tristeza Amigo le agradezco ese favor, pero es que yo me siento tan herido Si vieras como duele el corazón, cuando alguien lo lastima sin motivo Amigo le agradezco ese favor, pero es que yo también pensé lo mismo Pero ahora sé que al perder un amor, también los hombres lloran como niños Ay que bonita es la ciudad, con esas nubes de carbón Con sus alfombras de papel, y con sus precios de inflación Ay que bonita es la ciudad, los accidentes a destajo Todas las rentas por el cielo, y con la gente sin trabajo Pero ay que va, me voy a la ciudad, y el que no la conoce que espantada se da Si no lo crees, embarcate y verás, saldrás como el cangrejo corriendo para atrás Mija, vámonos pa' la ciudad Vamos mijito Ay que bonita es la ciudad, puro brincar de esquina a esquina Toreando coches sin parar, y respirando gasolina Ay que bonita es la ciudad, si tu la quieres conocer Espera que regrese yo, si no nos vamos a caber Pero ay que va, me voy a la ciudad, y el que no la conoce que espantada se da Si no lo crees, embarcate y verás, saldrás como el cangrejo corriendo para atrás Pero ay que va, me voy a la ciudad, y el que no la conoce que espantada se da Si no lo crees, embarcate y verás, saldrás como el cangrejo corriendo para atrás Pero ay que va, me voy a la ciudad, y el que no la conoce que espantada se da Si no lo crees, embarcate y verás, saldrás como el cangrejo corriendo para atrás No mijo, no vayamos a la ciudad Si mija, mejor quedémonos en el campo Pues bien yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro Que ya no puedo tanto, al grito en que te imploro Te imploro y te abro en nombre de mi última ilusión Yo quiero que tú sepas, que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Que ya se han muerto todas las esperanzas mías Que están mis noches negras, tan negras y sombrías Que ya no sé ni en dónde se alzaba el porvenir De noche cuando pongo mis sienes en la almohada Hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho, mucho y al fin de la jornada Las formas de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma aparecer Comprendo que tus besos jamás han de ser míos Comprendo que en tus ojos no me deber jamás Y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos Bendigo tus desvenes, adoro tus desvíos Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más A veces pienso darte mi eterna despedida Borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión Mas si es en vano todo, el alma no te olvida ¿Qué quieres tú que yo haga? Pedazo de mi vida ¿Qué quieres tú que yo haga? Con este corazón Y luego que ya estaba, concluido tu santuario Tu lámpara encendida, tu velo en el altar Limpiando las antorchas, humeando el incensario El sol de la mañana detrás del campanario Y abierta y a lo lejos la puerta del hogar Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola alma, los dos un solo pecho Y en medio de nosotros, mi madre como un dios Figúrate que hermosas las horas de esa vida Que dulce y bello el viaje por una tierra así Y yo soñaba en eso, mi santa prometida Y al delirar en eso, con la alma enternecida Pensaba yo en ser bueno, por ti no más por ti Bien sabe Dios que será, mi más hermoso sueño Mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi pasión Bien sabe Dios que nada, cifraba yo mi empeño Sino en amarte mucho, bajo el hogar y sueño Que me envolvió en sus brazos cuando me vio nacer Esa era mi esperanza, magia que a sus julgores Se opone el hondo abismo que existe entre los dos Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de mis tinieblas, la esencia de las flores Mi lira de poeta, mi juventud adiós Más hermosa que una estrella Así te ve en mis ojos Y me lleno de pasión, con tus besos cariñosos Tu mirada, tu sonrisa, es gracia que Dios te dio Y en tus brazos amorosos, en ellos me pierdo yo Como si fuera criatura, me pongo a llorar por verte Que me has dado que no aguanto, estar ocho horas sin verte Si la vida me pidieras, mi vida te la daré Si al cariño que te tengo, a nadie se lo confié Y échale con sentimiento, don Héctor Asimero Como si fuera criatura, me pongo a llorar por verte Que me has dado que no aguanto, estar ocho horas sin verte Si la vida me pidieras, mi vida te la daré Si al cariño que te tengo, a nadie se lo confié Si al cariño que te tengo, a nadie se lo confié Si al cariño que te激as, mi vida te la daré Si al cariño que te tengo, a nadie se lo confié En tus brazos, en tus brazos, en tus brazos, en tus brazos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audiojungle. 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 Audioיי. ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 ¡Jungle!